Hola que tal, yo soy JM Montaño y como estas mi muchachón, el día de hoy voy a hacer una locura más con mi cabello y será la última locura que le voy a hacer a mi cabello, desde que me rapeé el cabello yo sabía que lo iba a hacer de hecho que me iba a rapar el cabello iba a ser solamente por unas semanas, o sea que iba a durar con el look de rapado en mi cabello iba a durar solamente una, dos semanas y después de ahí me iba a hacer lo que me voy a hacer el día de hoy que ustedes ya lo vieron en el título de este video, me voy a cortar el pelo como Maluma y vamos a ver como quedo al final de esto ya será la última locura, se los prometo, se los prometo mis muchachones que es la última locura que le hago a mi cabello y vamos a ver cual es el resultado final, ya saben que me pueden seguir en mi Instagram y ahí seguimos en contacto con la charla con las fotos, con todo y también suscríbanse a este canal y sigan viendo este video para que al final vean todo el proceso y todo el resultado de este nuevo look que voy a estar teniendo de mi nuevo corte de cabello como Maluma chau y y a y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver el otro lado. Nice. Nice, nice, nice.